Esta noche comenzamos el programa hablando de arqueología y es que está con nosotros Nacho Ares. Nacho es licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid, certificado en Egiptología por la Universidad de Manchester, director y presentador desde 2009 de Ser Historia en la cadena SER y desde 2011 reportero en Cuarto Milenio de temas de Historia, Arte y Arqueología. Además, como todos sabéis, ha publicado más de 10 libros dedicados a la cultura egipcia y ha escrito más de 300 artículos en revistas especializadas en arqueología. Y esta noche, como os digo, está con nosotros para presentarnos su libro Desenrollando Momias, editado por Espasa. Un libro que os descubrirá las vidas y descubrimientos asombrosos de los grandes arqueólogos de Oriente Próximo. Desde los arqueólogos que acompañaron a Napoleón en las campañas egipcias hasta los militares y diplomáticos ingleses de las colonias y los míticos descubridores de Troya. Nosos, la tumba de Tutancamos, bueno, y un montón de otras cosas maravillosas, míticas y ciudades desaparecidas y, claro, por supuesto, civilizaciones. Nacho, buenas noches. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Encantado de estar en tu programa. Bueno, encantadísima estoy yo porque además es la primera vez que nos visitas y espero que no sea la última. Seguro que no. Y, bueno, pues para empezar, cuéntanos cómo se te ocurre hacernos esta maravilla, este regalo. Pues mira, el proyecto Desenrollando Momias es un proyecto que empecé hace muchísimos años. A mí uno de los aspectos que más me gusta de mi trabajo, de mi pasión, que sabes que es el antiguo Egipto, es la historia de la arqueología. Yo comencé a apasionarme por esta cultura leyendo un libro que era Dioses, tumbas y sabios, de C.V. Ceram, un periodista alemán que después de la Segunda Guerra Mundial huyó a Estados Unidos. Y allí escribió este clásico de la historia de la arqueología. Y yo con él descubrí mi verdadera pasión, que es la vida de muchas personas, hombres y mujeres, que a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, en este caso, dejaron absolutamente todo detrás para viajar a Oriente Próximo, o en algunas ocasiones a Grecia, Asia Menor, lo que hoy es Turquía, para descubrir el origen de la civilización y convertirse en verdaderos pioneros de la arqueología. Y de esas 15 biografías, muchos de ellos son personajes relativamente conocidos, como Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, Jean-François Champollion, el descifrador de los ferrolíficos egipcios Arthur Evans, el del Palacio de Gnosis, pero hay otros que son quizá menos conocidos por el gran público, como Rawlinson, el que descifró la escritura cuneiforme, o Leonard Bulley, el descubridor de las tumbas reales de Ur, que son personajes que tienen vidas realmente apasionantes, y quería un poco transmitir esa idea de pasión por el pasado y de pasión por la arqueología. ¿Y cuáles son para ti las cualidades que tiene que tener un buen arqueólogo, Nacho? Bueno, pues yo creo que el arqueólogo lo que tiene que tener es, bueno, pues el, iba a decir el ansia de conocimiento, ¿no? Pero tampoco es ansia, ¿no? El sentido de hacerse preguntas e intentar descubrir las respuestas en el pasado por medio de los objetos materiales, ¿no? La arqueología en sí es una disciplina que es una técnica que lo que hace es interpretar los objetos materiales. La historia lo que hace es interpretar los textos y hacer historia, valga la redundancia, con esos textos, pero la arqueología lo que hace es historia con objetos materiales. Y a lo largo de los últimos dos siglos, bueno, pues hemos encontrado, como decía antes, personajes de lo más variopinto, pero todos ellos tienen denominadores comunes, ¿no? Que es la pasión por el conocimiento, la pasión por la salvaguarda de los objetos, que hoy quizás nos choca, ¿no? Y muchos de ellos son vistos como saqueadores de tumbas, de templos, de civilizaciones, de países, pero bueno, hay que contextualizarlos a todos en el momento en que vivieron y yo creo que es la única manera de poder entenderlos, ¿no? Era, no tenían los valores o la ética de la que disponemos en la actualidad y ello les permitió poder hacer, bueno, pues cosas sorprendentes, ¿no? Que gracias a los cuales, pues por suerte, hoy conservamos en muchos museos piezas que si no hubiera sido por ellos, pues hubieran perdido para siempre. Pues sí, desde luego. Antes nos hablabas del padre de la egiptología, de Jean-François Champollion. ¿Puedes hablarnos un poquito más sobre él? Pues mira, Jean-François Champollion es uno de esos personajes particulares porque él se inicia siendo prácticamente un niño en la egiptología, visitando cuando apenas tenía 10 años la visita, la exposición, una pequeña exposición de uno de sus profesores. Hay que pensar que él se mueve a comienzos del siglo XIX cuando acaba de llegar la expedición de Napoleón que había estado en Egipto y con esta expedición lo que habían traído, aparte de una derrota contra los ingleses, pero ellos les supieron dar la vuelta a la tortilla y convertirlo en una victoria intelectual, pues por todo el conocimiento, toda la egiptomanía que trajeron de allí. Muchas de esas piezas empezaron a ser comunes en casas de personajes importantes de la Francia, del París de aquella época, de comienzos del siglo XIX. Y él, bueno, pues con esa curiosidad infantil lo que veía eran los jerolíficos, los dibujos hasta entonces incomprensibles que aparecían sobre las piezas de la exposición que estaba viendo en la casa de Mousset Fourier. Y se quedó con la copla de la pregunta que le hizo a su profesor, y esto se puede leer. Y el profesor le dijo sorprendido que no, sorprendido también por la pregunta, pero sobre todo porque se le hacía un niño de apenas 10 años. Y dice la leyenda, dice la tradición, que él dijo, bueno, yo lo leeré, cuando sea mayor lo leeré. Y a partir de ahí sí que es cierto que se puede decir que se obsesiona de alguna manera con la escritura geolífica y no de una manera continua, pero sí con mucho tesón va a conseguir grandes logros a lo largo de, pues hasta que el año 1822 consigue descifrar la escritura geolífica, ¿no? Yo creo que es una carrera increíble de conocimiento, de pasión, de tesón, de insistencia y de saber buscar entre las lagunas y entre el poco conocimiento que había en aquella época de la escritura geolífica la clave que le permitiera decodificar el código y poder leer esos textos milenarios. Qué interesante. ¿Y qué nos puedes contar sobre el embarcador de Madrid que descubrió Nínive? Pues mira, ese es uno de los personajes más curiosos. Sí, desde luego. Henry Layard. Bueno, pues Henry Layard era un apasionado del arte, de la cultura. Él, fíjate, que llega a Irak, camino de lo que era antiguamente Zeylan, para trabajar un poco siguiendo la tradición familiar, ¿no? Él era inglés, pero se quedó en Irak con un amigo apasionado por las ruinas de los monumentos que él veía en este lugar. Claro, no estamos más o menos a mediados del siglo XIX y a él le debemos grandes hallazgos de la historia de la arqueología como la ciudad de Nínive, una ciudad que aparece en el Antiguo Testamento y una ciudad que servía también de referente para una de las modas que había en la época que era buscar los elementos históricos que había en las Sagradas Escrituras. Es decir, había muchos intelectuales en aquella época que empezaban a poner en duda muchos de los textos que aparecían en la Biblia y también había otros que intentaban buscar sobre la tierra viva, en este caso de Irak, en Mesopotamia los espacios, los yacimientos que pudieran recordar y dar credibilidad y verosimilitud a la historia que cuentaba el Antiguo Testamento y Layard lo consiguió, descubrió la ciudad de Nínive y no solamente la ciudad de Nínive sino también en el palacio de Senaquerib descubrió la famosísima biblioteca de Asurbanipal con la versión, por ejemplo, más conocida de todas desde la epopeya de Gilgamesh con este texto milenario de origen sumerio en donde se nos habla por primera vez de una suerte de inundación que marcó un poco el devenir de aquella época que es muy parecido al diluvio universal que vemos nosotros en el Antiguo Testamento y como bien decías ahora, él acabó dejando la arqueología después de 20 años y se dedicó a la política se dedicó a la política siempre con ese interés también por el mundo del arte de la pintura, de la arquitectura, etc. y acabó en Madrid como embajador de Inglaterra y aquí estuvo 7 años estuvo 7 años en Madrid y bueno, pues hizo muchísima amistad con gente como Serrano, como Prim por ejemplo, ayudó a escapar a Serrano después de la Primera República y todos los problemas que hubo pues se le ayudó a escapar y Serrano escapó vestido y disfrazado de Henry Layard eso es una anécdota que muy poca gente conoce así que es uno de esos personajes muy desconocidos de la historia de la arqueología que en este caso tiene un vínculo muy grande con España ¿y qué nos puedes contar sobre Serrano John Evans? que por lo visto encontró el sueño del laberinto de Nosos o el laberinto del Minotauro Sí, fíjate que muchos de los arqueólogos que estás comentando de los que hemos hablado hasta ahora y de los que aparecen entre las 15 biografías de Desarrollando Momias ellos buscaban ellos tenían una suerte de objetivo una especie de obsesión en el caso de Evans era buscar lo que decías ahora el laberinto de Minos la cultura minoica aquello que las tradiciones de autores clásicos habían puesto un poco por escrito en tradiciones legendarias y que seguramente tendrían que tener un pozo de verdad un pozo arqueológico que demostrara la credibilidad de esas leyendas que si bien es cierto que eran leyendas él era consciente de que eran leyendas pero que podían tener un escenario en donde se podrían haber resuelto donde podrían haber tenido lugar y lo encontró lo encontró en la isla de Creta el famoso palacio de Decnosos es quizá al norte de la isla es uno de los referentes más emblemáticos de la cultura preclásica del mundo griego y además lleno de misterios y también con una recreación artística que en ocasiones se le ha achacado que al bono de Evans que se pasó un poco con la recreación pictórica de algunas de las pinturas por ejemplo el famoso friso de los delfines que aparecen cinco delfines sobre el dintel de unas puertas muchos han criticado que seguramente esos delfines que la mayor parte son inventados se están reconstruidos porque solamente apareció uno y un poquito de otro a lo mejor no eran parte de esa pared de ese dintel sino que estaban sobre el suelo eran parte del pavimento lo mismo con el príncipe de los lirios que en la versión de Arthur Evans lo vemos en forma de un joven apolíneo que puede ser un príncipe de la época pero que realmente los fragmentos que forman la figura pertenecen a tres figuras diferentes y que aparecieron en habitaciones distintas este tipo de recreaciones hicieron que en la época en la década de 1920-30 muchos le señalaran como una arqueología que no había que desarrollar que no había que hacer y llevar a cabo sin embargo visto con el tiempo Evans ha pasado a la historia de la arqueología como uno de los grandes genios de esta experiencia de este trabajo en el sentido de que fue capaz de encontrar algo cuando realmente en muchas ocasiones podemos decir que estaba a la vista de todos pero él fue el único capaz de desentrañar el misterio de la isla de Creta y de los orígenes de Grecia y ya casi casi para finalizar Nacho cuéntanos sobre el conocidísimo Howard Carter el descubridor de la tumba de Tutankamón bueno pues Howard Carter para mí es un personaje muy especial porque antes decía al principio de esta charla contigo Nuria que yo me inicié en mi pasión por la egiptología leyendo el libro Dioses tumbas y sabios de Zubbecerán y precisamente a mí lo que más me cautivó fue el hecho del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y sobre todo la biografía de Howard Carter Howard Carter me ha acompañado durante todos mis años de carrera lo tengo en una foto enorme en un retrato gigantesco en el salón de mi casa aquí lo tengo ahora delante de mí una foto muy conocida realizada por Harry Burton y es como digo un personaje que tiene el mérito de haberse convertido en arqueólogo sin haber estudiado arqueología se convirtió en el mejor arqueólogo de su época él nace en 1874 en Norfolk a las afueras de Londres y con 17 años marcha a Egipto como acuarelista era un extraordinario dibujante y trabaja para varias misiones inglesas allí y pronto descubre el gusanillo por la arqueología el gusanillo y las técnicas para poder trabajar de una manera científica hasta convertirse en un verdadero sabueso de los tesoros arqueológicos y sobre todo de la historia de la historia que tuvo como colofón ese 4 de noviembre del año 1922 cuando él descubre el primer escalón de la tumba que lleva al tesoro de Tutankamón convirtiéndose en uno de los arqueólogos más conocidos de la historia imagino que ese momento Nacho ese momento en el que estás a punto de descubrir algo de ver algo que hace miles de años que nadie lo ve tiene que ser impresionante ¿no? pues sí en el caso de Carter yo creo que fue mucho más por la tensión que había acompañado a toda la historia del hallazgo cuando el mecenas de la excavación Lord Carnarvon decía que bueno que ya no tenía más dinero para poder invertirlo en la excavación y Carter le pide un año más solo un año más que aunque sea que no devuelva el permiso pero que él mismo se encarga de pagarlo de su propio bolsillo y el hecho de estar ante una puerta un muro en realidad compuesto de piedras y enyesado con los sellos de la necrópolis y los sellos del propio faraón hacer un agujero en él esperar a que salga el aire viciado y luego introducir la lámpara con la luz y observar esos tesoros en el interior el brillo del oro por todas partes como decía él y responder a la famosa pregunta de Lord Carnar bombe usted algo y la respuesta sí cosas maravillosas pues yo creo que debió de ser un momento de alivio para el propio Carter porque por una vez finalmente había conseguido lo que siempre había soñado que era encontrar la tumba de Tutankamón pero superando todas las expectativas porque quizá se esperaba una tumba saqueada como todas las que había hasta entonces en el Valle de los Reyes en Egipto o algo similar yo creo que ni él mismo fue consciente en un principio del valor del hallazgo pero muy pronto se repuso de este shock y consiguió aglutinar a un equipo extraordinario muchos de ellos del Metropolitan de Nueva York y otros compañeros y colegas británicos que trabajaban en el Cairo o en Luxor y hacer un equipo pues casi de una quincena de personas que se convirtieron en el referente de la historia de la arqueología y en el trabajo técnico y científico de aquella época en la década de 1920 qué maravilla qué maravilla bueno desenrollando momias escrito por Nacho Ares y editado por Spasa un libro que no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio queridos oyentes Nacho un placer haberte tenido aquí en el programa y ya sabes esta es tu casa muchísimas gracias Nuria un beso muy fuerte un beso muy fuerte